Un saludo para niñas bravas, cuarentena edición, esto es Gaby, ok ha venido el punto coronavirus, en plena primavera ya floreceremos hermanos, todos somos un luna monos para luchar por la libertad que creo que nos la quieren quitar, pelear por la gente que quiero hasta el final y acabar con las mentiras destapando la verdad, pero no, no, no existe constancia de delitos y eres rico, si no lo entiendes te lo explico, calla, cierra el pico canalla, si robas al pueblo y el pueblo se raya, re-evolución en canción protesta, oirás muchas pero ninguna como esta, presta atención a esta orquesta, y desde todo el mundo la unión nace la fuerza, ejerce, derechas en tu mismo quien te cite quien manda, por correspondencia cambia tu voto a esa banda, anda robando y justificando, España es una mierda así de claro y desde cuándo, empresarios y políticos explotan al chico y hacen llama rico al rico, reservo yo de tu vida y todo es mentira, piensas estar tranquilo mientras contra ti conspiran, yeah, líneas bravas, ah, cuarentena edición, saldremos de este puto COVID-19, co, hasta los huevos, yeah, ok hermanos, quedaros en casa, no salgáis a la calle, no propaguemos el virus, ok, ok, yo, yo, po.